27 de mayo 2020 nos encontramos en la comunidad Comalcuavi, cerca de Bocadelmonte, Veracruz. Municipio de Comapa, Veracruz. Estamos en una parcela demostrativa de caña de azúcar. Estamos con nuestro amigo el productor Hilario Marini. Hoy es el día de la primera aplicación. ¿Qué tiempo tiene la caña de haber sido cortada, querido David? Sí, aproximadamente se cortó en mediados de enero. Mediados de enero y hoy estamos cinco meses tiene que ser cortado. No es la etapa ideal para hacer la primera aplicación, pero lo quieren conocer. Y estamos haciendo una parcela demostrativa. Le vamos a poner las cinco aplicaciones recomendadas. Es toda una hectárea. Estamos viendo en este momento el estado de la caña. En 15 días es la segunda aplicación. Vamos a ver cómo va avanzando y vamos a ir siguiendo todo el proceso de aplicación con fertilizante orgánico Nutrilix de Innova Orgánica de México. ¿Qué variedad es, querido Hilario? Caña 290. Caña 290. Ok, tenemos una hectárea exactamente 100%. Acá está don Raimundo Marini, el papá de Hilario. Salude al público. Ok, amigo productor, fertilizante orgánico Nutrilix desarrollado a base de humus de lombriz por Innova Orgánica de México es la mejor nutrición para tus cultivos ya que contiene todos los elementos nutrientes que las plantas necesitan para un correcto desarrollo y crecimiento. Además, una gran carga de elementos biológicos que mejoran la estructura de la tierra, le mejoran su fertilidad con cada aplicación. Recuerda, amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix, la mejor nutrición para tus cultivos. Innova Orgánica de México, nutriendo al campo mexicano. Querido Hilario, gracias. Raimundo, fuerte abrazo. Allá vemos a los aplicadores que están en las ganas de chambear que no tienen idea. Gracias.